¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a la Comisión de la Ética Ocupi Nispa. La Comisión de la Ética Ocupi Nispa La Comisión de la Ética Ocupi Nispa. 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 Con Bartola y Marco Romero. La Comisión de la Ética Ocupi Nispa. La Comisión de la Ética Ocupi Nispa. La Comisión de la Ética Ocupi Nispa. Cocina junto a Marta la Rata, La Comisión de la Ética Ocupi Nispa. 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 agraria en la llamanca cacau tarpo la estar una con la caracol africano nico ante jato gato en caracol tau año chimo chanko paiko nas hay nada febrero que llamantara haya llegamos a que caracol guano chita de caracol daga producto químico ya iban se guano chimo chanko pachak iskai chunka hectárea al papi se ha estado trabajando en yo hay con pachak iskai chunka hectárea al papi yu kai caracol guano ta guano chimo chanko ok producto químicoan metro cuadrado mxayinata kai caracol guano ja kimsachun ka tavachun gina cara chayimi jayinata mantara guano chimo nico kunaan iskai kimsayal nyam sachago pichachka chayimi kunaan pas guano chimo chanko raja sena samanta allin ya chakuna cheneyaman tax cacau tarpo jactaruna gunas kai caracol taja joño spanko yi guano chimo chanko kai caracol ja llumpa llumpa itaxe cacau sachago as kai caracol guano chakinko yakhtaruna papas ungo y pasinas kai caracol ja squidok guano chimo chanko kakao sachago nas kai caracol anja chaking xa king jagtaro na papas ungo i pasinas kai caracol ja رف garaiko mkara guano też ikko nko machu na kakaraik caracol guano ja cicachukupichuranda chakarek kekai mojokunata sachago bi churas parolo jifonata pero eacha harika kaita ha Gracias por ver el video.